¿Sabías que es súper importante el cómo deseches las cuchillas, las navajas o cualquier objeto que tenga filo? Veamos por el porqué. Obviamente después de varios usos de nuestras navajas o cuchillas, pues es necesario que se desechen. Pero no realices esto. Esto es una manera incorrecta de desechar este tipo de objetos. La razón es porque algunas personas buscan alimento en las basuras y algunas otras personas no buscan comida. Más bien es su manera de trabajar seleccionando y separando lo que puedan vender o reciclar y de esa manera se gana la vida. Otra también muy importante es que los perritos o como los gatitos buscan en la basura su alimento y sería fatal que ellos mismos se cortaran con este tipo de objetos. O simplemente también nosotros a la hora de sacar la basura podemos llegar a tener un accidente. Miren por ejemplo yo tengo este bote que fue de unas toallitas húmedas. Tú puedes reciclar también cualquier bote que tú requieras. Y aquí yo pongo todas mis el desecho de navajas o cuchillas o cosas con filo para ya que después ya esté pues más lleno lo voy a tapar y lo vamos a tapar todo con cinta. De todas maneras para que esto no pueda ocasionar accidente. Ahora en el caso de los cuchillos o cosas del hogar que ya no queremos, que ya no sirven, es importante que agarremos un pedacito de cartón y lo envuelvamos con mucho cuidado. También de no cortarnos y de la misma manera vamos a ponerle cinta adhesiva alrededor para evitar accidentes. Esto es súper importantísimo que lo realicemos y también así. Por ejemplo también las agujas y objetos pequeños también es bueno que los pongamos en cualquier recipiente que nos sobre por ahí. Lo tapamos y de la misma manera vamos a poner cinta. También se pueden llevar este tipo de desechos en los centros de salud en el caso de México y se supone que ellos lo tiran en un lugar adecuado y cuidadoso. Seamos conscientes de esta situación y aportemos correctamente como debe de ser en este planeta y para cuidarnos así todos en conjunto. Nos vemos pronto, que estén bien y hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.